Co-Pro Cámara Bañador Fase 3, ya tocaba, ya había muchas ganas Me voy a la playa Y después de dar unas cuantas vueltecitas El tiempo que voy a estar en la playa Que más o menos van a ser Unas dos semanillas Me ha apetecido y me hace mucha ilusión Digo, el desconectar Por completo de las redes sociales Y por completo me refiero A desinstalarme el Facebook El Instagram y el Twitter del móvil Y disfrutar Relajarme, centrarme En unas cuantas cosas en las que quiero Centrarme Estudiar Un curso que estoy haciendo Que ya diré de qué Grabar mis cosas Irme a pasear por la playa Y no estar pendiente de Oye voy a grabar este, ves el otro, tal, suba el Instagram Preocúpate de, llévate el disco duro Con esta foto para subirla Tal, quiero relajarme Quiero olvidarme De todo Quiero No pensar en ninguna otra cosa Que no sea La Dos, tres cosillas Dos, tres proyectos personales Que tengo por ahí En marcha Ir dándole forma Y yo os digo Si me queréis Esperarme Dentro de dos semanitas Vuelvo Dentro de dos semanitas Pues iré enseñando cosas Que a lo mejor Habré grabado En estos días Porque la cámara Porque la cámara Evidentemente me la voy a llevar Me llevaré La que os he enseñado Pero me llevaré Alguna otra Para grabar algún poquito de vídeo Para grabar alguna cosita De las que yo pueda hacer en la playa Algún vídeo absurdo Algún vídeo un poco más serio En fin Grabaré cositas Así que Repito Si me queréis Esperarme Que en dos semanas Vuelvo